Hola amigos me llegó este paquete quería compartirlo con ustedes porque va a ser digamos que el comienzo de poder empezar a grabar un poquito más relajado aquí en colombia no sé si recuerdan en el vídeo anterior les comenté que lamentablemente aquí el ruido es muy pero muy constante y eso me ha frenado bastante poder seguir haciendo vídeos para youtube y para ustedes por lo que les quiero compartir este aparato que investigando por internet voy a abrir bueno he leído que es un mejor un artefacto un aparato con el cual uno puede eliminar automáticamente el ruido con él y se conecta ya sea la pc o al celular por el puerto usb de verdad que bueno esto me alivio un poco porque me va a ayudar a poder seguir grabando para ustedes bueno en el equipo de la empresa asus y vamos a hacer el unboxing pero tiene con su etiqueta una eternidad más tarde bueno por fin sacamos al revés un gran mini manual al revés al revés chino yo creo no sé rusos alemán no estoy seguro mira si aquí tenemos en español tenemos las indicaciones de como conectarlo y aquí está el aparatico ahora que es bastante sencillito muy sencillito, puerto USB puerto jack y viene con un adaptador de USB tipo C a USB tipo A tiene una pegatina cinta adhesiva verdad que bastante bien resguardada ok, aquí está podemos conectarlo aquí y de aquí al computador o a una laptop y aquí al micrófono bueno, lo que falta es hacer la prueba para ver qué tal es que una de las cosas que debemos tomar en cuenta de este equipo es que supuestamente está creado con inteligencia artificial el cual hace un análisis del ruido que tiene alrededor analiza tu voz y por medio de él es que hace esa aclaración o determina solamente grabar la voz y filtrar la misma es muy interesante ya que este equipo se puede utilizar también para videollamadas ya sea para esta nueva modalidad de educación a distancia debido al COVID y es importante ya que hay muchos sitios donde claramente hay mucho ruido y no deja que que la persona que esté dictando la clase se le entienda bien este equipo lo adquirí por Mercado Libre ahí pueden ver el costo del mismo pero más sin embargo se puede conseguir por Amazon o por eBay vamos a hacer las pruebas para seguir explicando las modalidades que trae a ver probando de nuevo con el micrófono directamente sin el analizador de ruido y encendiendo el ventilador vamos a ver que tal ya que siento el ruido inclusive en mis audios y vamos a apagarlo a ver sin el ASUS ok en este momento me encuentro grabando con el micrófono conectado al USB ASUS voy a encender un ventilador a ver si elimina el ruido de verdad vamos a ver aquí está el ventilador y vamos a encenderlo no sé si en este momento se la claridad está encendido y el audio inclusive yo sintiendo ruido en mi audio de la brisa lo acabo de apagar y vamos a ver que tal si filtra el sonido ok segunda prueba le coloqué una gomita de esta para eliminar lo que es el ruido de brisa y un anti-pock aunque el anti-pock es una mallita este es como para eliminar el ruido de brisa entonces vamos a probar ahora encendiendo el ventilador el ventilador o sea prueba 2.1 ventilador en su máxima expresión siento el ruido de la brisa aquí en mi audífono no sé qué tal se escuche segunda prueba más cerca es para ver si es que el adaptador hace un ruido más como de un robot vamos a apagarlo ahí apague y con eso también vemos si el ruido del botón al encender y apagarse acción ok probando el audio desde la pc vamos a probar el equipo ASUS para ver qué tal si limpia el ruido de fondo pausamos ok ahora estoy haciendo la prueba con el micrófono mejor dicho con el adaptador ASUS y un micrófono aquí esto sencillo no es tampoco un micrófono profesional el sonido hasta donde considero que está grabando creo que es bueno eliminando el ruido del ventilador que tengo a mi derecha este y bueno lo que se llama el ruido de fondo sin contar el eco que se produce en esta casa así que veamos qué tal y bueno amigos de verdad que estoy bastante contento con el resultado de este adaptador ASUS si están interesados de verdad que es fácil conseguirlo y las prestaciones que da son muy positivas en esta era de que estamos prácticamente conectados por videollamadas y que la calidad del sonido para el canal o para cualquier material audiovisual que queramos prestar es muy importante y que no te vas a preocupar porque el vecino porque haya ruido por aquí o por allá este aquí la calidad del sonido la vas a mejorar enormemente y bueno ahora lo que nos resta para el canal es mejorar la iluminación y el video pero ya de poco a poco ya lo principal es esto y por supuesto adquirir un nuevo un nuevo micrófono para una mayor calidad del audio de verdad muy agradecido espero que te haya gustado el video no se te olvide dedito arriba suscríbete dale a la campanita y por qué no comparte el video en tus redes sociales de seguro alguien quisiera tener este equipo para mejorar su videoconferencia por decir algo hasta la próxima no se te olvide no se te olvide de ver no se te olvide de ver no se te olvide un nuevo micrófono